Aquí voy otra vez, creyendo que la herida se ha sanado Mirando en esos ojos algo raro que me dice que ahora sí, que ahora sí va a funcionar Quizás no es suficiente para este corazón atormentado Después de que le hicieron tanto daño llegue a alguien y creer que podría volver a amar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar Que mi mente piense que esto no es real Ahora toma de mi mano, dime que esto no es extraño Porque tú no me vas a lastimar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar Que mi mente piense que esto no es real Ahora toma de mi mano, dime que esto no es extraño Porque tú no me vas a lastimar Y para que lo bailes sabroso, suena Conjunto Amanecer Y Erick Olivas No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar Que mi mente piense que esto no es real Ahora toma de mi mano, ahora toma de mi mano Ahora toma de mi mano, dime que esto no es extraño Porque tú no me vas a lastimar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar Que mi mente piense que esto no es real Ahora toma de mi mano, dime que esto no es extraño Porque tú no me vas a lastimar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar No me malinterpretes, si es que dudo a la hora de confiar